Hola a las chiquitas que tal Acá riu gente En un nuevo video de esta riu gente Este actualización acaba de rato Pero he leído un poco y dicen que Que va a salir el Uy Hay un nuevo mapa Así que vamos a ver que tal Vamos a ver en que puesto quedamos Aunque estamos finos Esta skin legendaria que nos ha tocado de hace tiempo Ya me olvide y todo eso Ahora si va a haber video todos los días Ya que no hay liga Y no hay otras cosas que hacer Así que Estoy buscando que juego jugar Voy a buscar en la play store Voy a estar probando, probando A ver que quede bueno Porque Ya me aburrí de los mismos En phobis no se si grabare Creo que si pero Solo análisis nada mas porque Jugar ya se me hace aburrido Todo es lo mismo Y ya no hay motivo para jugar Ni siquiera farmear Porque Ya no quiero hacer apertura Se demora mucho Y encima que No sale No sale este No sale los eventos Uy gente De la nación de la Que fue Miren Que es eso Estos son muy buenos Por eso nos tiene que Atacar el ángel Uy Me volaron Llegaré La pregunta es Llegaré Y adelante mucha gente Y adelante mucha gente Por aquí Vale Uy la puntita me dio Uy Uy que fue Lager gente Súper Lager Uy si llego creo Si llegamos Si llegamos Y llegamos con Toy Lager Que asco Y estoy con datos Estoy con datos Gente Ni siquiera estoy con Con wifi Para decir Ah no es wifi Se supone que con datos Me tiene que ir Súper Súper Bien Este es el nuevo mapa Creo No A su pasar Eso es bien Complicado Ah Lo Hacker Hackeado Hackeado No Por favor Lager aquí No No Gente Lager No Gente No Por favor No Miren Me están robando No Me están robando La victoria No Gente Que fue Vamos a poner wifi Nos robaron La victoria Ah Si Si Va a ser Anuncio Nadie quiere ver Ese anuncio Ya está en wifi A ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal va Con el dato Está yendo fatal Y no sé por qué Si tengo megas Tengo todo Bueno Megas No gigas Vale Vamos a ver 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 El pin El 140 Me parece decente Vale Parece vivir mejor No te caigas Bien Bien Cualquier cosa Que te Hala F Pasa 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 Llegamos, llegamos, bien, 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 clasificados, clasificados, estamos finos, yo no entiendo como la gente pasa por atrás, hoy mire de aquí que tiene sus puños de fuego, y estaba hablando del baile del caballo todavía, bien, vale, 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 este es el de Nantes, ¿no? Si lo llegamos a pasar, si lo llegamos a pasar, ya vale, el de aquí no quiere que vayan por la izquierda, vale, no me arriesgo, Concentración máxima Dale Uy Sigamos, 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 que lo hacemos Uy, ¿qué? Uy, eran 8 nomás, pensé que eran 16 16 Que feo, ¿ah? Oye, ¿viste la carrera de Hot Wheels? ¿No lo habían eliminado? Al parecer no Vamos por la derecha, todo por la derecha Corre, 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 corre Corre Vale, no me dio el martillo, eso es una buena señal Eso es una buena señal Esa es la señal de la victoria Estamos finos, estamos finos Uy, no, no, no No, 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 no Ese plátano, no llega Estamos finos El wifi creo que era la voz No era, no era el datos Gente, creo que este juego se puede jugar con amigos Unanse al discord y a ver si organizamos un torneito de stumble guys Sería chido Y al que mete puñito van De frente Hasta patadas los que tiren van En una Por pay to win ¿Qué dice Phobis? Ah, ese man estoy ganando No sé quién será Se está demorando en buscar mapa ¿Me habrá votado por el internet? Tal vez O es que no No, no, no No carga alguno de los jugadores Gente, creo que me ha votado en el internet Se está demorando mucho en buscar mapa Figuro por la culpa de alguno de ellos No le cargaba seguro Uy, este mapa me trae buenos buenos recuerdos Uy, no me di cuenta en dónde estaba No me di cuenta, no me di cuenta Estará en el primero o en el del medio No, te salta ¿Cómo vas a hacer eso? Vale, pero son ochos, son ochos Sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede Son ochos Si fuera uno nomás Y si estaría complicado Ya saben, corte camino o no Vamos por el normal Asegurando, asegurando Asegurando, asegurando Vamos por acá He visto que hay gente Que se está metiendo por aquí Bien, no les dije Hay gente que se está metiendo Bailamos So Mejor nos metemos A veces que Yo he faltado a uno No me voy a clasificar Yo vi gente Ustedes siempre cuando estén jugando Fíjense gente Yo vi que gente Estaba moviendo para acá Y por eso No asumí que estaba ahí ¿No? Uy, este es el último ¿No? Gente, este nunca Lo he pasado Nunca, nunca, nunca Se aseguramos Salta Yo dije No paso Lo malo que es Estos Estos Te tiran de una ¿Qué? Uy, que rápido Es el que ha pasado Esto ha tenido suerte No tengo ganas Ni siquiera de verlo No Anuncio, anuncio, anuncio Bueno gente Hasta aquí el video de hoy ¿Por qué no lo puedo cerrar? Ahora sí Bueno, se me cuidan Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau